Premio y más televisión al progreso para el excelentísimo ayuntamiento de Poblete. Aunque muchos no lo sepan, la historia de Poblete se remonta muy atrás en el tiempo. Su nombre podría provenir de Populetum, que puede significar Alameda o Arboleda de Olmos. Fue aldea del Castillo de Larcos, pero incluso Alfonso X la incluyó en los términos que otorgó a Villarreal. Desde entonces y hasta finales del siglo XVII y principios del XVIII, estaba considerado como un simple cortijo o quintería, fecha en la que los labradores de Ciudad Real, que allí tenían sus tierras, solicitaron licencia y terrenos de su ejido al ayuntamiento para edificar sus casas. Poblete logró su independencia de Ciudad Real en 1843. Es uno de los pueblos que más expansión y crecimiento han experimentado en los últimos años, además de una buena gestión. Reconociendo la gestión, el avance y el futuro de la localidad, recibe el premio y más televisión al progreso de los pueblos. Entrega el premio don José Manuel Caballero, presidente de la Diputación Provincial. Recoge el premio don Luis Alberto Lara, alcalde de Poblete. Recoge el premio don José Manuel Caballero, presidente de la Diputación Provincial, presidente de la Diputación Provincial, presidente de la Diputación Provincial, presidente de la Diputación Provincial. Recoge el premio don José Manuel Caballero, presidente de la Diputación Provincial, presidente de la Diputación Provincial, presidente de la Diputación Provincial, presidente de la Diputación Provincial. y presidente de la Diputación Provincial. Lo que hemos crecido enormemente en muy poco tiempo, pero este premio es para los verdaderos artífices de este progreso, que no son otros que los vecinos de mi pueblo. Los alcaldes somos meros gestores de capacidades, de actitudes, de recursos escasos y en estos últimos cuatro años escasísimos. Y bueno, me cuesta contradicir al guión de Amanece, que no es poco, pero realmente los alcaldes somos contingentes, los vecinos son los necesarios. Y ese reconocimiento va por ellos, que son los verdaderos esforzados, los vecinos, nombres que se me pueden agolpar en la cabeza, donde en estos años he visto cómo han trabajado. En otro orden, también de importancia, pues quiero acordarme de los trabajadores del Ayuntamiento de Poblete, que hacen un esfuerzo ímprovo cada día. Especialmente, quiero recordar a José, operario y compañero de Almax y Sintrón, en el trabajo diario. Y a todos aquellos concejales que desde el periodo de la transición, desde la democracia, pues han hecho lo que es hoy Poblete. Y un reconocimiento a los alcaldes, a los alcaldes en primer lugar, a don José Antonio Morillo, primer alcalde democrático. A Beatriz Melgar, que es la verdadera impulsora de lo que es hoy Poblete. Y, como no, a mi amigo, mi ejemplo, don Sacramento González, que siempre será a sus 97 años, y parafraseando de nuevo, amanece que no es poco, como veis, soy un amanecista convencido, de que es para todos los pobleteños, don Sacramento González, el alcalde, el munícipe por antonomasia. Muchas gracias a todos.